Hola, soy Raúl Alaejos y he venido a presentar Objeto de Estudio, una película de no ficción que hemos presentado hoy aquí en los cines Toco, ha resultado genial y vamos, me parece indispensable que existan este tipo de espacios donde presentar películas fuera de circuitos tan comerciales y que nos puedan alojar aquí, así que enhorabuena. Gracias.